Vale. Hola, Estelian. Hay... Hay problemas. Hay... Hay... Hay problemas. Hay... Ocho problemas. Ahora mismo. ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Por el muy grave? ¿Por el no tan grave? ¿Por el que no me termina de molestar mucho? ¿El que me ha tocado mucho la polla? ¿Por cuál empezamos? El menos grave... De menos grave a más grave. Vale. El menos menos grave de todos... Es... No me deja hacer directos en TikTok. No sé por qué. De aquí vamos escalando, ¿vale? De aquí... De aquí vamos escalando. ¿Se te fue la tría? Lo que... No. Simplemente no me deja marcarlo. O sea, yo puedo hacer directo, pero no me deja hacerlo directamente. Lo que podría intentar... A ver... Yo puedo hacer esto. Voy a probar a hacer una cosa, ¿eh? A ver qué... A ver qué ocurre. Porque a lo mejor el programa de... De TikTok... Es liviano. Y se puede hacer directo, doble. Y allí lo hago directamente ahora en... En vertical y... Y me la pela... ¿Sabes? Pero... Ese... ¿Mañana se actualiza? Supongo que por la noche, ¿no? O sea, lo puedo actualizar por la mañana. Espero. Depende de cuándo se actualice. Entonces, a lo mejor mañana no hay directo. O si es una actualización que me deja seguir jugando... Lo actualizaré después. Bueno. Segundo problema. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuándo me empezaron a pasar los problemas de conexión? El año pasado. ¿Tú te acuerdas lo que estaba haciendo? A ver. ¿Qué estaba haciendo? Es que... B y yo tenemos una teoría de lo que... De lo que está ocurriendo. Vale. ¿Tú qué crees? Roleplay. Vale. Vamos bien encaminados. Mi problema entonces empezó... Haciendo roleplay. ¿Te das cuenta? Vale. Ayer se me fue otra vez la conexión. ¿Haciendo qué? ¿Qué? Voy a probarle. Voy a dar a... Emitir en directo. A ver qué... A ver qué pasa. ¿Roleplay? Tengo la teoría... De que me están tirando... La conexión... Alguien del servidor. Vale. Voy a probar a... Estoy haciendo directo también en TikTok ahora. Un TikTok que... En teoría... Tiene... Peor calidad. Con lo cual... No pasaría nada. No consume casi... Casi nada, de hecho. No, no. El problema está... Que me están tirando la conexión, literalmente. Eso o no sé qué significa flooding ahora mismo, ¿vale? No. 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 a ver vale pues que se metan en tu red y que literalmente spamen problemas de conexión pues creo que me lo están haciendo creo que me lo están haciendo más que nada porque solamente se colapsa cuando estoy en en o cuando de repente hablo de sadopank vaya mira lo que ha traído el gato no pongas esa cara madre mía si es por darle las gracias al gato te veo capaz de echarme una mano me llamo harper antes era corredor nocturno aunque de eso parece que haya pasado un siglo y aunque esta ciudad se haya ido al garete no significa que renuncie a mi labor como su ángel o guardián y ahora mismo tenemos un problema la electricidad donde todo el mundo ve un mundo nuevo yo veo el final me he estado fijando en las cosas están apareciendo infectados sin parar y a mi me da que es por lo de la electricidad que si que ahora no son muchos pero he recogido un par de muestras de tejido de los infectados y apuesto a que puedo llegar al fondo de este asunto tengo que preparar unas cositas por aquí ¿podrías echarme un cable recogiendo las muestras de tejido que necesito? si me refiero a carne fresca pues entonces es muy probable que esté pasando eso porque desde desde el propio 5M es muy muy propenso de hecho cada vez o sea me lo estoy doliendo por lo siguiente y es que me tiran solo un tipo de conexión ¿vale? que en este caso es la torre donde estoy haciendo el directo porque es lo que es el wifi funciona y lo más importante que yo al principio dije no es que siempre es a partir de no se que no pasa nada no se que no se cuanto dije luego por la mañana vuelve no hoy he hecho la prueba ¿sabes? porque ayer dije voy a dejarlo no voy a apagar el router no voy a apagar el router a ver que ocurre y esta mañana seguía sin conexión en el ordenador tío esta mañana seguía sin conexión ah no 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 aquí es solamente un aparato en concreto aquí es un aparato en concreto siguiente problema que tengo no tengo discord en sentido literal lol pues que yo puedo leer todos los mensajes de mi propio servidor puedo banear pero no puedo mandar mensajes a nadie a ver si podemos hacer un trato o o Estas son las misiones Que tú me decías ¿No? Básicamente O sea, digo El tema de las cacerías diarias Me refiero Sí, sí En cuanto reinicio el router Y el ordenador Porque tengo que reiniciar ambas cosas Funciona ¿Estas jugando el pescuezo? Si no, será mejor que no vayas Devolvédmelo No me lo quitéis ¿Has visto al nuevo secretario de Rainer? Ese tío sabe lo que hace Pues el punto está en eso Cómo se nota que van a seguir poniendo cosas Porque aquí este ya está Harper ya entraba O se nota Que aquí Aquí van a poner algo No sé el qué Pero aquí van a poner algo No, Discord ha sido A ver, te explico el tema de Discord Discord Lo que ha ocurrido Es que yo estaba en un grupo ¿Vale? Que se conoce que habrán hecho algo Que vulnera Vulnera No de hablar ahora Vulnera Las Normativas de Discord Han eliminado ese Discord Con lo cual No sé qué ha pasado Y a todos los que estábamos dentro Nos hemos llevado una sanción Haciendo eso Que no podamos escribir en privados Ni en grupos Ni en Comunidades Ni en nada Así que estoy como Estoy literalmente en plan Bueno ¿Por cuánto? Sí Supuestamente hoy Debería poder escribir Y no puedo escribir ¿Cómo voy a vivir ahora? No es posible No es posible Por el momento No quiero Por el momento no quiero 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 La mitad esta despierto No puedo notificar el problema Así que Para cualquier persona que me mande un mensaje Hasta que esto se solucione Para esa gente Estoy pasando de su cara Y probablemente me hago tu manager No le digas dos veces Que lo que más necesito yo justamente Es un manager, ¿vale? Que mi mayor problema Es el tiempo y un manager te da mucho tiempo Hola Hola ¿Cuántos sois? ¿Solo tres? ¿Tres? ¿Cuántos sois?